Mis amigos, los bosteros no me llaman a nadie, no deben andar los teléfonos, algo pasa. En la red de 8 a 10, 2 de oro todos los días, de luz a viernes por supuesto, y ahora aquí en los unos y los otros. Mañana, tome nota, ya, tome nota de un teléfono para llamar. Mañana aquí, en vivo, en el estudio, conmigo, con nosotros, Cacho Castaña. Si querés, si querés estar aquí mañana, llámame al 1567461033, 1567461033, es un celular, preguntá por Santiago. Pedir lugares para ver a Cacho Castaña aquí, en el estudio, 1567461033, 1567461033, preguntá por Santiago. Ahí está, es nada más que mil, exactamente, ahí va, escuchá. Hace mucho que no está en televisión, Cacho Castaña, hace mucho que no está en la tele, y viene a saludarnos, viene a contarnos su vida a través del canto, vamos a hacer un reportaje musical. Fantástico. Porque volvió el matador, volvió.